Cambiamos de tema y cuando hablamos de arte inmediatamente lo asociamos a temas de creatividad porque aparentemente están vinculados. Sin embargo, un experto nos explica cómo la creatividad se asocia también a nuestra vida diaria. Cada 21 de abril a nivel mundial se celebra el Día de la Creatividad. Esta fecha reconoce que las posibilidades son infinitas, demostrando que no solo se limita al arte y la música, sino que también se manifiesta en la resolución de problemas, en el diseño de soluciones innovadoras y en la manera en que vemos el mundo que nos rodea. Mire, yo la creatividad la traduzco como imaginación. Es decir, toda solución a cualquier tipo de problema que se nos presente necesita de imaginación, de mucha imaginación para resolverlo. Ahora bien, digamos, generalmente le recomendamos a la gente que vaya a los gimnasios, que esté en una buena condición física, que esto y que lo otro. La imaginación también es una especie de músculo, de alguna manera ese músculo lo tendrás que ejercitar. Si no lo ejercitas, pues pasa como que si no ejercitas tu cuerpo, ¿no? Es decir, no estás en las condiciones necesarias, digamos, para funcionar. Es lo mismo la imaginación, lo mismo la creatividad, lo mismo el intelecto. Concepción, desde hace 12 años, decidió involucrarse en el arte y nos menciona la manera en que la creatividad puede ser utilizada en su diario vivir. La verdad es que con el correr de los años que he estado en la escuela, he aprendido bastante. Y la creatividad ya es nuestra imaginación prácticamente, que nos ayuda a solucionar los problemas día a día, tanto en la escuela, como en un área de trabajo, como en fuera. Para eso yo les recomendaría que se tomen su tiempo, que pongan parte de ellos para que puedan ser ellos creativos también. Y eso le ayuda a uno en la vida cotidiana y también te saca de tu estrés, de cualquier situación de vida que puedas estar atravesando, porque te viene a servir también como terapia. Con esta fecha se busca celebrar la capacidad mental para imaginar un futuro mejor y más brillante, por medio de ideas que permiten percibir la vida de una manera positiva.